Si usted quiere aprender a hablar en inglés, como aprenden los niños sin tener que usar un segundo idioma, sino repitiendo, repitiendo, hasta que te entre en el cerebro. Yo te recomiendo mis amigos de arroba, Firlois USA. Ellos tienen 24 años de experiencia y saben lo que están haciendo porque la gente sale hablando el idioma. Olvídate de pena, olvídate de miedo, olvídate de que yo no me sé el acento, es que yo no conozco, es que yo me siento como enrollado porque las clases ahora son 100% online. Puedes tener clases uno a uno o puedes tener clases en salones pequeños, en donde tú te sientas con la libertad de practicar ese vocabulario pobre. Se acabó esos cursos de inglés barato, se acabó ir al cine y no entender nada de la película, se acabó de machucar una canción. Aprende a hablar para que cantes libremente y le des clase a toda gente que te rodee. Si quieres hacer vida en Estados Unidos, yo te recomiendo, mi gente, de arroba, Firlois USA. Tenemos clases presenciales en Kissimmee y, por supuesto, entra a nuestra página web para que veas todo nuestro menú de opciones, www.firlois.us. Todos, todos vivíamos metidos en ese... ¿Tú qué? En ese Malibú... A él también le pasó. Yo me acuerdo, nosotros viajábamos en el Malibú para Puerto La Cruz, una playa allá. Y uno cuatro horas, cuatro horas, cinco horas, depende del chofer, tres horas y media también uno sentía la muerte cerca. O sea, cuando uno llegaba en tres horas y media, uno decía, creo que podemos morir en cualquier momento. Sin ventana abajo, era una nota porque lo único que tenías para poder airearte era una ventanita atrás que tenía un clip y uno hacía, ¡clac! Y entonces el clip se movía para que la ventanita quedara tiesa. Pero esa ventanita también venía mala de fábrica. Y tenía un ruidito... Y eso volvía loco el chofer, o sea, el que iba manejando el carro, que siempre era un tío, y te decía a los 15 minutos, ¡Coño, yo voy a hacer resierta esa vaina, chico! ¿Me tienes loco? Pues esa gente iba cantando. Y uno, ¡Coño, no jodas, me estoy asfixiando! Ahora, tú sí te quejas. Y uno iba metiendo, tratando de meter la cabeza por la ventanita. Este es tu nivel de desesperación. Tratándome... Y claro, por supuesto, cuando ya cerrabas la ventana, te dormías porque te dopaba el calor, te dopaba, o sea... Entrabas en un estado cataléctico. Empezaban y te dormían. Ahora, yo cuando veo a los niños de hoy que no vivieron nada de eso, nada, nada. No saben, los hijos de ustedes no tienen idea. No tienen idea de un carajo de ventanito. Ahora todos te dicen, ¡Dale el aire full, pololó! Y la hembra no suelta el Instagram y el TikTok. Y te dicen, ¡Estoy ladillado! ¿Cuándo vamos a llegar? ¿Tú sabes lo que es decir eso? Nosotros lo único que preguntarán, ¿Cuánto falta? Porque si preguntabas, ¿Para dónde vamos? Te decían, ¡Pá viejo! Y a mí me daba un coraje que me dijeran eso. ¡Vamos, Pá viejo! Entonces yo no preguntaba, sino me preguntaba, ¿Cuánto falta? Y te decían, ¡Falta poco! Faltaban tres horas. Pero no tres horas de diversión y locura, porque tú vas ahora en una camioneta de esas nuevas. Tú vas en una vaina rechísima, que es una camioneta que se reclina. Ahora tienen siete puestos. Una vaina no joda para que te des coñazo contra la butaca. Te puedes pasar de butaca en butaca si tú quieres. Puedes jugar al aire paralizado dentro de la camioneta. O sea, puedes jugar al zapatico cochinito. Puedes jugar al ojo del pollito verga. O sea, lo que sea. Puedes jugar al escondite en la camioneta. Te puedes esconder dentro de los huecos eso. Ahora tienes el celular, tienes la tableta, el carajito va viendo una película. Tiene Netflix, Netflix. O sea, va viendo una serie. Nosotros teníamos que esperar llegar a la casa. Y a ver si la antena funcionaba. Y te decían, ¡Busca un gancho de ropa! Ahí está, mi amor. Salud por eso que sobrevivimos. Es muy duro. ¿Sabes lo que es llegar a la casa? Busca un gancho de ropa, desajustarlo. Para crear un esfinge. Que agarre la... Por favor. Y uno se sentaba a ver su vaina. Y uno gozaba. Además, cuando uno iba para la playa. En el pueblo de uno. En la playa siempre hacía calor. En la casa siempre hacía calor. Ahí no había aire acondicionado. Y se había aire acondicionado en la pieza matrimonial. Y a las tres de la tarde todo el mundo estaba metido en la pieza matrimonial. Tratando de agarrar un poquito de aire. Que ese aire no daba, no daba para tanta gente adentro. Entonces uno se quedaba en la sala viendo televisión. Y eran una imagen lavada. Lavada. O sea, unos colores medio jodidos. Y uno gozando. Mira qué bello. Mira qué ché el programa. No me puedo perder este momento. Y así, ahora tú ves que los tipos tienen sus airpods. Porque no quieren ir con cable a ningún lado. Tienen con airpods. Y va viendo la serie. Y de repente se pone la vaina en pausa. Te dice, ¿cuánto falta? Estoy aburrido. Luego le provoca a voltear. ¡Hazte la paja! Y déjanos vivir. No tienen ni idea de lo que uno transitó. O sea, nadie... Además de una cosa. El hijo del inmigrante. ¿Sabe qué? Hay un fenómeno. Que es que el inmigrante siempre... Casi siempre el inmigrante triunfa. Eso es un fenómeno que ocurre en el mundo entero. Eso ocurre siempre. Porque el que vive local... No se da cuenta de la cantidad de oportunidades que existen en su propio país. Porque no tiene esa necesidad. No tiene... O sea, tiene su casa. Vive con su mamá. Vive con su papá. Vive con su tal. La mamá le consiguió no sé qué. O sea, todo como nosotros en nuestro país. Cuando vivíamos allá. Que uno era consentido de un... ¿Qué quiere el niño? ¿Qué quiere? Más que era un bulto. ¡No! O sea... Mi mamá era más directa. Más que uno se pató un nuevo. ¡Ya te los compré! ¡Se acabó! Entonces... Pero uno ya... Tenía su mundo. Sus cositas. Cuando uno llega a un país nuevo. Uno no tiene nada. Y uno entonces se mueve de una... Ustedes no se dan cuenta. Uno está siempre mamado. Siempre. Siempre. Siempre está cansado. Porque uno no para de hacer cosas. Uno siempre está descubriendo una situación nueva. Uno siempre está buscando una vaina mejor. Uno... Una... O sea... Yo conozco gente que tiene dos trabajos. Tiene tres trabajos. Y le echan bola. Y le echan bola. Y le echan bola. Y entonces... ¡Uno! Que estoy en crédito. Voy a comprar una casa. Voy a hacer una situación. El gringo es como marisco. Calmado. ¿Cuál es la ansiedad tuya? Las tasas están altas. No, no. Yo necesito comprar una casa. Yo necesito dejarle algo a mis hijos. Porque además... La gente cuando emigra... Tiene la necesidad... De dejar como una vaina. Como una casa. Como un carro. Como un dinero. Porque uno no sabe qué va a pasar con esa gente. Y el hijo del inmigrante... Que siempre es un vagabundo. Porque lo tuvo todo fácil. Uno se acuerda de los hijos de los portugueses. El portugués no joda. Sacando canilla, 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 canilla. Mini pizza, mini pizza, mini pizza. Golfeado, golfeado. Queso, queso, queso. El mamado. Y de los hijos... Papá, me compré un machito. Y el portugués... Sentía como esa necesidad. Coño. Lo que yo no tuve. Lo que yo... O sea... Yo a usted tenía dos cosas. No tuve. No tuve el carro. No tuve nada. Tuve eso... Puro de horno, horno. Pésame, 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 pésame. Canilla, canilla, canilla. Público, público. Estoy mamado. Que yo hago disfrute lo que no disfrute. Entonces yo hago... Es un portugués... O sea... Mamá, guau con tu ropa. Que es una gente que no valora. Que esa gente... Que su papá y su mamá se paran a las cuatro y media de la mañana. Dale, coñazo a ese horno. Para sacar canillas. Para alimentar al pueblo venezolano. Entonces... No valora. No valoran eso. Y luego entonces se convierte en unos niños como engreídos. Como mucha gente que uno conoce. Porque uno conoce a unos niños... A veces uno dice... Dios mío, ¿quién se mamá este chaparro? ¿No va para fiesta, para casa? Y de repente te dice... ¿No te has saludado, Claudia? No, no, que ni venga. ¿Para qué quiere que me salude? No, Claudia, baja. Que aquí está tu tío y yo. No, no, no. O soy tío de ella. Y viene Claudia. No quiero hablar con nadie. Entonces la mamá siempre... No, es que está pasando por un momento. Bonita está con un noviecito. Claudia, ven, únete. No seas aburrida. No joda uno. Uno era... No joda, Mr. Simpatía. Yo, Harry, venga. Y uno no joda antes que le metiera el coñazo por la cabeza. Mucho gusto. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Quiere un whisky? Yo se lo preparo. Yo preparo whisky. Uno con siete años. Yo preparo whisky. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Cómo siguen las piernas, las varices? Mejor. ¿Está doblando las piernas ya? Muy bien. Me encanta eso. Ay, qué niño tan dulce. Mi amor, ¿me puedes traer, por favor, de verdad? Ya que me ofreciste un whisky, tráeme un café. Yo hago café. Y arranco. O sea, uno... Claro, porque a uno lo educaron a coñazo. A coñazo. Y además, a mí, una de las cosas que más me jodía de mi educación era que me amenazara. Me daba vergüenza. Mi mamá decía, coño, yo, Harry, estás hediondo a cuero. Y a mí eso me ponía como... Y yo, no, es que mi mamá es así, es nerviosa. Mi mamá es nerviosa, pero ella es incapaz. Hediondo a cuero. O sea, y te lo repite delante de cualquier fiesta, de cualquier gente. Y claro, la gente decía, este niño debe ser bien mal creado porque es hijo único. Y yo, no joda. Ojalá me hubieran mal creado el coño de la madre. Porque yo veo ahora que son tres hermanos y cada uno es peor que el otro. Entonces, una gente así... Una gente que no saluda, Además, a mí no me gusta el niño mal creado. Yo, que no me salude. Que pase de mí. Que pase para allá. Vaya, vaya. O sea, a mí es que son niños que los papás te obligan y el carayito está como... Dios te bendiga, mi rey. Ojalá emigres de esta verga. Ojalá coja una universidad lejos de aquí. Sí, porque ¿sabes qué? ¿A qué aman los niños? Porque uno va a hacer la universidad en su casa, en la casa de tu mamá. Uno no se va a ningún lugar. Uno se mama ese huevo toda la vida. Y tu mamá metiéndose en tus conversaciones. ¿Quién llamó? Son las once de la noche. No siento que están en horas de llamar a nadie aquí en esta casa. Mamá, tengo cuarenta y dos años. No me parece. Estás bajo mi techo. ¿Sabes? La gente no les importa un coño. Vaya, bota la basura y cállese la boca. Aquí, rapidito. A los diecisiete, dieciocho. Dice, mamá, me voy a Ohio. Marico, Ohio es más lejos que Venezuela. Para eso no regresamos todos a Venezuela. ¿Entienden? Y estudias en la UCB. Pero no, me voy a Ohio. Entonces se van para el carajo a meterse droga. ¿Ustedes qué creen? A drogarse en esos dorms. Y a darse sabor allá. Lo que uno no hizo. Porque no joda, libre Dios, que fumaras marihuana. Mi mamá, yo creo que, o sea, no joda. Además, ¿sabes que esa gente? Cuando uno estaba hablando, uno llegaba a una fiesta. Entonces uno llegaba a la fiesta, te decían hasta las doce. Doce y medio uno llegaba tipo una. Porque bueno, uno llegaba tipo uno. Uno tenía quince y seis años. Y tu mamá, ¿cómo te fue? No, me fue bien. Y uno tomándose un vaso de agua y de repente te agarraba la mano. Para ver, para ver. Y uno. ¿Qué pasó? ¿Fumaste droga? ¿Qué hiciste? No, no hice nada. Yo decía por esto, gracias a Dios. Porque drogados me hubieran caído a coñazo. Imagínate tú con una trona y que te cagas a coñazo. Entonces, claro, uno decía, Dios mío. A ti te ofrecían marihuana. Y tú decías, no, no, no. Porque tú no se acordaba de eso, mamá. ¡La mano! ¿Saben, no? Mira, Dios mío requiere probar marihuana jamás. Porque ya sabía la coñaza que me iban a meter. Además, yo fui un muchacho que educaron, como muchos de mi época, que nos decían, por ejemplo, cosas como ladro. La marihuana, Dios mío, la marihuana mata. Y la marihuana enferma el cerebro. Ahí está el hijo de Lourdes. Y uno, el hijo de Lourdes, mira cómo está. Pidiendo en la calle. Se fumó un tabaco de marihuana. Mira cómo quedó. Y uno, mamá, pero el hijo de Lourdes. Mamá, el hijo de Lourdes no es que se metía a perico. ¡Marihuana, dije! ¡Marihuana, dije! Usted va a saber más que yo del hijo de Lourdes. Lourdes es mi amiga de siempre, chico. Va a venir a ver contas del hijo de Lourdes. El hijo de Lourdes fumó un poquito de marihuana. Mira cómo quedó loco. Y uno, verga, la marihuana es jodida. Marihuana es muy mala. Ahora, ahora, el que no fuma marihuana, no, 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 no está. No forma parte del proceso social. Uno se siente mal cuando uno dice, no, yo no fumo. ¡Ay, no fuma! Como que si uno está loco. ¿Y por qué? Y uno, bueno, decidí tener cerebro. Por largo rato. Porque quiero hacer show toda mi vida. Entonces, si empiezo a fumar ahorita, a los cincuenta y pico estoy jodido ya del coco. Dicen, no, la marihuana es terapéutica. Te ayuda con, mira, con las coyunturas. Te ayuda con las rodillas. Te ayuda con el sobrepeso. Te sale más pelo. Te crece el pipí. Es increíble la marihuana. ¡Ay, qué increíble! Yo no sabía. ¿Dónde se compra? ¿Sabe? Porque ahora te la ofrecen de una manera. La marihuana ahora. O sea, es que este mundo cambió. O sea, nosotros venimos de una época y es que la gente, la gente de estos chamos no entiende de dónde uno venía y cómo lo bombardeaban a uno familiarmente. Porque uno ya no ve eso familiarmente. Como que el bombardeo de nosotros era recho. Eso de que no es que los padres no le hablan. No serán ustedes porque los jodas. La mía se cansó. O sea, mamá, ya sé. No, ya no me grites, señor Harry. Y uno, no, no, ya me lo dijiste, que la marihuana mata. Y da cáncer terminal también. Y si fuma marihuana, da sida. Entonces todo. Y además te cae un camión en la cabeza. Es bueno que lo tengas claro. Es bueno que lo tengas claro. Las amigas le dicen, Irene, vas a traumatizar lo que se traumatice. Que pague el psiquiatra, pero que no fume marihuana. Ahora no. Ahora los padres, más bien los hijos le dicen, papá, fuma conmigo. Y el papá, no sé. ¿Será que sí? Con plazco al chamo y estamos, nos unimos más y somos más amigos. Porque el chamo me está diciendo, coño, papá, no seas viejo. Fuma. Que tú vas a ver que te va a crecer el pelo. Y el papá, bueno, ¿será que sí? Papá, tú no estás durmiendo bien. Fuma. Y el papá, bueno, venga. O sea, fumemos todo. Y la mamá, bueno, chico, ¿qué pasa? ¿Cómo va a fumar con el niño que tiene 13 años? No, pero me dijo que iba a salir pelo aquí y toda esta parte. O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Nosotros venimos de una historia. Los años 80 fue una cosa. Y ahora es total. O sea, ahora nos han cambiado. Además el marketing, la manera en que lo venden. Tú vas, por ejemplo, a Denver. Allá donde la gente esquía y la gente se parte las piernas. A mí me da risa toda esa gente que viene fracturada de Denver. Porque si tú te creciste esquiando en la nieve, me parece fantástico. Porque tú eras una persona que tenías medios. Yo en la nieve lo único que he hecho es agarrar una tripa y lanzarme. Porque si yo me llego a fracturar, marico. O sea, con este sobrepeso la fractura va a ser jodida. ¿Entiendes? O sea, rodilla de titanio. Y a mí me da risa cuando la gente se va para todos esos montes. No, que una gente de chico, una gente de chivacoa. Me voy a esquiar a Denver. Y yo decía, fractura en camino. Y después entonces sale que aquí conoce un médico que les apere la rodilla. Pero claro, porque es una pobreza. Ustedes no saben dónde nosotros venimos. Nosotros venimos de una gente que busca mango en una mata, ¿vale? Bájame ese mango ahí, chio, Harry. Y yo digo, oño, eso está muy arriba. Móntate en el muro y brinca, chico. Y si me fracturo, bueno, te fracturaste, pero a lo mejor, oño, ayuda. O sea, uno viene de otra cosa. ¿Qué coño nieve de nada? La gente aquí se va en invierno, en marzo. Ay, no, nos vamos a ir en un viaje. Little trip. No, es que, ¿qué pasa con nosotros? Little trip, you know, it's getting together. Vamos a esquiar. Van Marisela, María Patricia. Van sus esposos que son una nota. Ay, nos vamos todos juntos y, bueno, me fracturé las dos rodillas. Por zorra. Por loca. Te pasa eso, loca. Hasta franca, porque, ajá. Una gente de por allá. Una gente que no se había montado ni en una esquina, una lancha, chico. Se termina esquiando en una monte. No, que me metí en la azul. ¿Qué? No, la montaña, la azul, la que... Porque son colores. La negra es la muerte, muerte. Una gente que vean los palos grandes. Una gente tirándose en una cosa, una vaina negra. Imagínate tú. Uno que en el Ávila se caía. Imagínate tú, por Patuleco. Una montaña. El Ávila es una montaña nuestra, pero no hay nieve. Lo que hay a veces es un poquito de charco y un poquito de lodo y la gente se resbala. Pero entre nosotros es una vaina que... A mí me da risa cuando la gente se muda. Cambia a veces, tú sabes, la forma de ser. Entonces ahora son de esquí, tienen deportes diferentes, hacen pilates. O sea, otra cosa. O sea, allá hacían aerobics, aerobics, porque la pobreza es aerobics. Mi amor, cardiocoleto, cosa de esas. Y aquí no, pilates, vaina, me hago mesoterapia. Bueno, la gente evoluciona. Pero lo que voy y al punto donde vengo es la evolución del mensaje. Los mensajes antes que nos daban era una cosa y ahora es otra completamente diferente. Nosotros venimos de una época de terror. Mira, nosotros venimos de una época. Cuando yo era niño empezó el tema del SIDA. Que eso era, o sea, decir esa palabra la gente salía corriendo, corriendo. O sea, la gente, no pruebes en los vasos. Te decía, no pruebes en los vasos. Porque entonces te mueres. Y tú, coño, ¿cómo? O sea, ¿sabes? Mi mamá me decía, si a usted le agarran el vaso en una fiesta, usted hecho el loco, va y lo echa, lo tira al piso. Y pide otra Coca-Cola, pide otra. Con otro vaso nuevo porque eso ya lo babosearon. Entonces, además yo soy hijo único. Entonces imagínate tú para un carajito que le digan esa vaina. A mí cuando venía un carajito un amigo y agarraba y me agarraba algo de plato y yo decía, no quiero más porque ya me van a enfrentar de una verga rara. ¿Sabe? Uno tenía terror, terror, una vaina. Y entonces salían, yo no sé quién coño, de qué iglesia, de qué legión, salió un hijo de puta a decir que esa enfermedad venía de que una gente se había cogido un mono. ¿Ustedes se acuerdan? El mono así. Y mi derecho humano. O sea, una mente de afro, porque ponían la cosa así, oscura, una cosa, tú sabes, una cosa jodida, perversa. Ustedes habían dicho que es una enfermedad que venía del hombre cuando copuló con el orangután. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Tú le vas a meter el pedacito de carne tuya a un orangután. El orangután te hace así, po, murió. Además tú le vas con tu pedacito de carne al orangután y el orangután se caga la risa y te coge la ti. El orangután te coge y te dice, adiós, se llamaba. ¿Cuánto es un orangután? Tú no es un orangután, eso no es un peluche. Me da camiso. Te come, hijo puta, te da dos coñazos el orangután. Entonces que se habían cogido un mono, que eso era una cosa de... Y entonces todo ese rollo sexual que era prohibido. Y entonces ahí viene el pecado y por eso el Dios castigó. Y ese veo. Entonces todo era una vaina. No. Entonces alguien decía, tiene sillas, es gay. Se habrá cogido también un mono en el zoológico. A lo mejor el mono se lo cogió a él. Entonces, bueno, es la locura total. Porque nos enferma... Entonces después pasaron los años. Yo me acuerdo con el tema del COVID. Yo entrevisto a un médico en un podcast que hacía. Entrevisto a un médico y el médico me dice, bueno, eso es como, por ejemplo, el rumor que hubo en los años 80. Y me empiezo a echar cuentos y yo empiezo a recordar el terror que eso nos generó de niños en la cabeza. Y el tipo dijo, bueno, eso es como ese rumor que era loco, que eso es que había copulado un hombre con humor. Eso nunca pasó. Fue que una tribu, o sea, hay una teoría que dice que una tribu se comió. Un mono. Porque estaban, era con hambre, con filo. Vieron un mono y dijeron, compadre, la cena de esta noche, ¿quién le echa bola? Imagino que una flecha, unos asuntos, una red. Y el mono dijo, soy yo. Y lo comieron y le dio la vaina que le dio. ¿Cómo? También dice que el COVID, que si una vaina, una culebra, con unos asuntos, con un cubito, con unos chinos, con una gente, en un sitio, en un sitio, en una cosa, en una situación. Nadie sabe, alguien estornudó, se jodió todo el mundo. Si usted anda por ahí, con esos ojos chiquiticos, así como forzando la vista, que usted tiene unos lentes de anime, lánzelos de un lado porque eso no le está sumando en su vida. Y visite ya mismo a nuestra gente de Helios Optical que está allí, cerquita de usted, en la flagra. Usted tiene que ir porque es una óptica increíble que tiene una oferta enorme, en lentes de sol y en lentes para ver. Pero lo más importante, usted llega y sin previa cita, le dan su chupeta, lo sientan en su silla y le hacen su examen para que usted sepa exactamente cuál es su fórmula y puedan adaptárselo a la montura que usted escoja allí mismo. ¿Qué más te podemos ofrecer? ¿De qué otra manera te puedo consentir para que empieces a ver la vida? Para que empieces a ver a tu alrededor. Así que ven con nosotros a Helios Optical, arroba Helios Optical FL y por supuesto entra en nuestra página web www.heliosoptical.com Ven y verás.